Hola mis amigos, en este momento haciendo una de las facetas que estamos haciendo en Estados Unidos desde hace unos 3 o 4 meses tratando de diversificar los ingresos o buscando otras fuentes adicionales de ingresos en este caso es el, lo llamamos en Venezuela el chatarrero o la chatarra yo estoy de las máquinas que instalamos nuevas, las máquinas viejas tienen cobre ese cobre tiene un precio de Estados Unidos alrededor de 3 dólares o 2.80 y yo lo que hago es guardar ese cobre, lo preparo y ahora en este momento me dirijo hacia el junker o el chatarrero a ver cuánto me van a pagar por el cobre que tengo aquí muestrales cuánto tengo, ahí tengo dos bolsas llenas de cobre y bastante coil si quieres saber cuánto me van a pagar por esto, por este chatarra, te lo voy a enseñar en un momento bueno ya terminamos de llevar todo el cobre a al junker y me acaban de dar un cheque por por exactamente 332 dólares, más o menos unas, yo creo que gastamos como unas 4 o 5 horas de trabajo, trabajamos 5 horas para desarmar los cobre, para picar lo que no servía, lo metal, creo que está bastante bien, estaba esperando un poco más pero el cobre bajó estaba en casi 3 dólares y hoy lo conseguimos a 2.60, es un mercado de commodities, él va cambiando de precio entonces bueno, les dejo aquí a los que viven en Estados Unidos, alguna vez quieran más o menos indagar un poco más en el asunto, me pueden preguntar saludos saludos gracias saludos 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 adiós saludos